Hey mi gente les tengo una noticia muy triste, el actor y dramaturgo Roberto Gómez Bolaños mejor conocido como Chespirito, murió este viernes a la edad de 85 años en su casa de Cancún, el creador de los personajes de la popular serie El Chavo del Ocho comenzó su carrera entre 1960 y 1965 escribiendo guiones para programas de cómicos y canciones y el estudio de Pedro Vargas de la cadena Telesistema Mexicana, actualmente Televisa, pero fue en 1968 cuando inició su carrera como actor, para 1970 ya contaba con un programa de una hora y fue en ese momento donde él mismo se denominó Chespirito y nació el personaje del Chapulín Colorado, un año más tarde apareció El Chavo del Ocho, lamentamos mucho la muerte de este grande de la comedia, nuestras condolencias a sus familiares y a sus amigos cercanos, esto es On Time. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!